Bienvenidos chicos y chicas de Géminis, tenemos esta lectura para ti de amor de almas gemelas. Vamos a ver cómo está esa conexión con tu persona especial, qué está haciendo en el amor por ti, cómo anda vibrando, vamos a ver qué sucede. Es para todos. También puedes ir a ver el otro video de tu persona especial y hay más videos aquí en el canal que te van a dar un consejo, te van a dar una ayuda. No tienen fecha, así que si va llegando este o los otros videos puedes ir a verlos y encontrar un apoyo en esos videos. Muy bien, vamos a arrancar la lectura de la energía. Tenemos que tu persona especial quiere un cambio total, quiere que esto ya se mueva, se vaya, así anda pensando y vibrando energéticamente. Quiere cambios en avanza en la relación con ustedes chicos. Y como estás tú, tú quieres todo. Quieres la plenitud, la totalidad con esta persona. Quieres otra vez sentirte apoyado con él o con ella. Y eso es maravilloso chicos de Géminis. Muy bien, vamos a ver ahora la energía de la diosa para tu persona especial. ¿Qué le dice? Tiene que enfocarse, si quiere ese cambio, en la sabiduría interior. Tiene que mirar bien a fondo qué es lo que quiere. Y en base a ello tiene que confiar en su propia sabiduría interna para dar ese avance, esos pasos hacia adelante y pueda otra vez recuperar esta relación. Para los que están lejos, eso es lo que están diciéndole a tu persona especial. ¿Y cuál es el consejo de la diosa para ti Géminis? Aquí lo tienes. Fertilidad. Enfócate en sembrar, en cosechar todo aquello que tú quieres para que avance. Tus nuevos proyectos, el recuperar esta relación, tus nuevas ideas. Bueno, todo lo que quieras tener, hoy es momento, te dicen las diosas, que te enfoques en ello para que pueda avanzar y tengas esa totalidad, esa plenitud en tu vida que es lo que estás buscando en este momento Géminis. Muy bien. Vamos a ver la energía de la luna para tu persona especial. Aquí la tienes y tu energía, aquí lo tienes de una vez. Vamos a colocar esta energía. Vamos a ver qué te dice cada una de las energías. Esta energía de la luna viene a ayudar a tu persona especial y lo van a apoyar en ese crecimiento. En todo lo que él quiere, se va a enfocar, tiene que elegir esto con su propia sabiduría interna para que pueda estar plena esta relación. Pero hay que darle un poquito de tiempo, eh, para que eso se pueda manifestar y que tú veas que esta persona otra vez está aquí enfocándose en la relación. Muy bien. Vamos a ver ahora tu energía, Géminis. Tu energía, Géminis, es aquí un poquito de esfuerzo. Tú quieres totalmente cambios. Tú ya no quieres lo mismo. Quieres salir de esas rutinas, de eso que has sentido que has estado paralizado, bloqueado. Tienes que enfocarte en eso, Géminis, y darle la bienvenida a estos cambios que te va a llevar al avance de todo lo que tú quieras. Ya estás sembrando, como dicen las diosas, tus nuevos proyectos. Ahora aprovecha estas energías para que te enfoques y logres todo aquello que tú quieres. Vamos a ver qué energía va a desbloquear a tu persona especial y a ti. Esta energía para ambos viene totalmente a apoyarlos para que se dé ese discernimiento. Por eso, ustedes tienen que tomar ese tiempo para hablar sobre ello y para enfocarse qué es lo que quieren ustedes dos. Analizar y salir de ese caos. Vienen cambios total para ustedes, chicos. Así que vamos a enfocarnos en esta energía. Géminis, tu piedra que vas a utilizar para ayudarte y también a tu persona especial es el jaspe amarillo. Revísela en Google. ¿Qué cualidades tiene? ¿Por qué te ha tocado esa piedra? ¿Y en qué te va a ayudar en esta relación? O a ti personalmente, ¿qué cambios viene a darte esta energía del jaspe amarillo? Muy bien, vamos a continuar, chicos. Te recuerdo que es una lectura general. Puede que resuene con todo. Si no es así, déjala pasar. El universo es para quienes quieres lectura personalizada para ti y tu persona especial. Aquí en pantalla está más 52 55 77 63 23 39. Totalmente en vivo con diversas opciones de tiempo para que elijas aquella que se ajuste en ti. Muy bien, el consejo divino. ¿Qué les dicen a ustedes? Entonces, es importante mantener el equilibrio. Es lo que tú quieres y esta es una sincronía porque ya te dijeron que tú quieres la totalidad. Y aquí te lo vuelven a decir. Enfóquense en ese equilibrio entre ambos. Es parte de algo esencialmente para lograr que esta relación avance. Medita porque ahí vas a encontrar respuestas, Géminis. Enfócate en ello, pasa ese momento para que puedas tener esta guía, este consejo interno, pero sobre todo, mira. Llega una celebración para ustedes, Géminis. Eso es lo que te dicen los guías espirituales. Que te abras a las posibilidades para que tus sueños, tu alegría y todo lo que le has pedido al universo y le has estado ahí meditando, pidiendo, enfocándote, visualizándote. Entonces, toda esta energía se va a dar en ti, esa celebración, ese milagro que tú tanto estás esperando. Muy bien, chicos. Vamos a ver qué les dice el tarot para tu alma gemela y para ti. Aquí tenemos las energías. Bueno, tenemos que ustedes le han pasado muy mal esta relación para algunos. No esperaban, se terminó, se bloqueó y eso es lo que han estado observando muy detenidamente. Hubo aquí algo que se salió de control y hizo que se bloqueara la relación. Toda la dicha, toda la plenitud simplemente se desmoronó. Ya no se dio como ustedes esperaban esos caminos. Para algunos se sintieron traicionados, se sintieron que esta persona los utilizó, los engañó. Que no fue lo mejor. Que simplemente estaban atados a una falsedad. Eso es lo que ustedes estaban viviendo. Entregaron todo lo que tenían a esta relación y eso es lo que sienten. Y eso es el pesar de muchos de ustedes. Que esta persona no les correspondió de la misma manera que ustedes le dieron todo lo que pudieron a esta persona. Y no valoró la relación como ustedes esperaban. Esto es lo que está pasando. Y ahora esta persona está así, no te dice nada, está enfocado en sí mismo, tratando de arreglar la situación totalmente. Sabe que cometió errores. Esto es lo que veo. Y ahora simplemente no da ese paso. No se atreve a mirarte. No se atreve a buscarte. Esto es lo que está haciendo. Por eso si tú buscas o hablas con él o con ella, en este momento está bloqueado. De que esta persona está pensando en buscar. Quiere volver a arreglar las cosas de todo lo que hizo. Está pensando en ello, ¿eh? Y está analizando los puntos de cómo hacerlo. Para que de nuevo, esa energía del amor, la pasión que siente por ti, se vuelva a recuperar. Esto es lo que está pensando esta persona. Porque está bloqueada totalmente. Y a medida que esta persona ya logre totalmente equilibrar lo que quiere contigo, tu alma gemela. Se dé ese avance contigo. Esto es lo que está pensando. Y es lo que quiere hacer. Recuperar la relación. El estar conectado de nuevo contigo. El abrazarse. El estar juntos. Esto es lo que esta persona desea contigo, ¿eh? Y está bloqueada totalmente en este momento. Tiene muchas dudas. Tiene muchas cuestiones mentales que no le permiten avanzar. Y esto aprovecho para decirte que soy terapeuta. Si tienes un bloqueo en el amor, en tu salud y en la abundancia, trabajo, podemos ayudarte a trabajar todo ello. Igual en el mismo teléfono, aquí en pantalla, más 52 55 7 7 6 3 2 3 3 9. Puedes tener más informes sobre estas sesiones. Muy bien, ¿qué más tenemos? Esta persona, mira nada más, regresa a poder concretar el amor que siente por ti. Aquí está Géminis. Si piensas que esta persona se fue, que no tiene sentimientos, que no le importas, es todo lo contrario. Simplemente si no está enfocado en la relación contigo como tú quisieras, es porque está pensando. Está analizando el cómo volver a recuperar, el cómo venir hacia ti y poder decirte ampliamente que le gustaría tener esa plenitud, esa felicidad, que ustedes pasaban grandes momentos, esta persona lo sabe. Y ahora se va a enfocar en ello, en recuperar ese amor, eso es lo que está deseando esta persona. Así es como está tu persona, tratando de arreglar la situación que con ustedes se vino hacia abajo. Muy bien, vamos a ver qué más viene. Chicos, suscríbanse al canal, es importante porque así les van a llegar todas estas energías de desbloqueo y avance con tu persona especial. El mensaje divino es que ustedes quieren estar otra vez nuevos juntos, protegiéndose el uno al otro, el apoyándose, puede darse. Para algunos llega un bebé, disfrutar, estar en familia ya, pero aquí claramente te dicen, ustedes tienen una relación de almas gemelas. Ha llegado para ti un nuevo romance con fundamentos espirituales. Aquí lo tienes, Gémenis. Esa conexión, esa persona que no olvidas, que todavía estás pensando en él o en ella, es tu alma gemela. Y hay que tomar decisiones, te dicen, para poder mejorar esta relación, si te sientes atorado o indeciso. Escucha muy bien tu intuición, Gémenis, para que puedas tomar una decisión. Yo veo que tú tienes que pensar y analizar bien las cosas. Tómate un momento. Conéctate ti mismo en tu interior, para que escuches esa guía y puedas ya sentirte desbloqueado, porque muchos se han sentido estancados en esta relación. Que llega un momento en que se cansan y ya no quieren dar más en esta relación, porque no se ha estado dando de la misma manera. Ese equilibrio entre los dos, pero esto se va a dar. Llega ese equilibrio porque esta persona todavía siente ese amor por ti. Aquí lo tienes. Quiere que otra vez renazca ese amor. Y en eso sueña esta persona. Y no te suelta. Y ella quiere, o él, tener ese éxito de nuevo en la relación. Vivir y pasar grandes momentos felices, chicos, de Géminis. Y eso es maravilloso para todos ustedes, chicos. El consejo del ángel guardián para todos ustedes, Géminis, es el ángel de la tierra. Conéctate a la tierra. Pasa momento al aire libre, en la naturaleza. Y ahí vas a renovar tus energías. Para que tengas esa fuerza. De seguir adelante en tu vida en todos los aspectos. Pero sobre todo recuperar la relación con tu persona especial, tu alma gemela. Porque todavía aquí, en ambos, y sobre todo en ti, Géminis, hay muchas ilusiones con esta persona. Y quieren el avance. Muchos quieren ir a verse, visitarse, estar juntos. Porque ambos, los dos saben, por ese amor que sienten el uno por el otro. Y hoy el ángel guardián te va a ayudar a que estas distancias se acorten. Que este camino se pueda dar. Y puedan concretar ese sueño de vivir juntos. Al lado de tu persona especial. Muy bien, chicos. Esto es lo que tengo para ti. Y regálame un me gusta a este video. Compártelo en las redes sociales. Suscríbete al canal de Centro Tener Espiritual. Activa la campanita dos veces. Gracias a todos ustedes, Géminis, por ver este video. Nos vemos, chicos, en otro video. Yo soy Estivia. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.